No sé si mañana me voy a despertar No sé si mañana me voy a recordar No sé si mañana me voy a despertar Por eso hoy mismo te doy un besito No sé si mañana me voy a despertar Un besito 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 No sé si mañana me voy a despertar No sé si mañana te voy a recordar No sé si mañana me voy a despertar No sé si mañana te voy a recordar Por eso hoy mismo te doy un besito 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 Un besito